Bueno, este es un video para decirle a la gente que está en Argentina y que está en otros países también que aprovechen la oportunidad que tienen de quedarse en sus casas, que hagan la cuarentena Ustedes no saben lo importante que es estar en las casas de cada uno para todo esto que está pasando y lo que nosotros daríamos por estar en nuestras casas o cerca de nuestros seres queridos o de nuestros perros y no podemos porque estamos en un aeropuerto, varados Y no sabemos por cuánto tiempo vamos a estar, así que quienes puedan, ayuden, ayuden al otro quedándose en su casa, previniendo que esto se siga propagando Quédense en sus casas, lo único que tienen que hacer es quedarse en sus casas, aprovechar a los que tienen al lado Si no tienen a nadie, disfruten de su casa, disfruten de que tienen una cama, disfruten de que tienen un baño y una ducha que acá no los tenemos y hay mucha gente como nosotros que tampoco lo tienen Así que hagan eso, quédense en sus casas, nada más